Trasladaron elementos policíacos una vez que les fue notificado que un joven de 24 años, identificado como Kevin Iván, fue asesinado en el cruce de las calles Palacio de Paquimé y Palacio de Mitla. Fue hasta ese lugar donde elementos policíacos llegaron luego de que recibieron una llamada alertando de que durante la madrugada del sábado se había llevado a cabo ese ataque en contra de una persona que finalmente se confirmó que efectivamente había perdido la vida. Únicamente se mencionó en relación con quién generó este ataque, que aparentemente era una persona que logró escapar a bordo de un vehículo Honda de color azul. Sin embargo, además de las evidencias que los agentes investigadores lograron recolectar en el lugar de la escena del crimen, siete casquillos percutidos del calibre 9 milímetros, no se reporta que haya personas lesionadas. También ejecutaron a un hombre en la colonia Plutarco, Elías Calle.